que el altísimo dios todopoderoso les bendiga a toda nuestra gente del programa el mundo actual y en todas las partes donde se retramite el programa el mundo actual tenemos noticias preciosas de también allá en colorado hay una una radio que tramite el programa el mundo actual también saludos para toda nuestra gente allá en colorado y por supuesto en todas partes como san josé costa rica como chile en la antártida y por supuesto en dallas texas a través de fm 95 y también en cómo se llama es por supuesto en radio poder 10 30 en todo el área metropolitana de washington dc vamos rápidamente con una lectura y después para presentar a nuestro invitado pero quiero compartir una lectura primero que dice así entonces llegó la festividad de hanucán en jerusalén era invierno y jesúa estaba caminando por los terrenos del templo en las columnas de es lomo los jehudín le rodearon y le dijeron por cuánto tiempo más nos mantendrás en suspenso si tú eres el mesías dilo públicamente jesúa le respondió yo ya les he dicho y ustedes no confían en mí las obras que yo hago en el nombre de mi padre dan testimonio de mí la razón por la cual no confían es porque no están incluidos en mi rebaño yohanan o juan 10 22 26 aquí en este relato importantísimo se está hablando de la fiesta de canucá en múltiples de veces todos los evangelios registran este acontecimiento de canucá donde jesús jesúa nazarino participó por ejemplo uno de ellos dijo yo soy la luz del mundo y ninguna luz se enciende y se pone debajo de la mesa sino que la minorá se enciende y se pone en la parte más alta para que todo el mundo vea dijo hablando acerca de canucá jesús nazarino esto fue en mateo capítulo 14 versículo 5 14 16 donde él habla públicamente de canucá así es que es un muy interesante que jesús estuvo presente hay cosas importantísimas porque canucá cae el 25 y así es lo corrobora también aunque no lo he presentado todavía lo voy a presentar el rabino kogan el 25 del mes kilet es correcto verdad el primer día de la fiesta de canucá 25 del mes kilet durante ocho días se encienden las velas de esta festividad que finaliza ocho días después del 25 del mes kilet interesante también es muy interesante porque la otra semana voy a voy a hacer un análisis también importante sobre que en la época de de jesús nazarino el calendario que se regía tanto por por roma como hasta hoy en día israel es el calendario lunar el calendario lunar que se tiene 360 días interesante porque a veces hay tanta pero tanta desinformación dentro de nuestro pueblo evangélico sobre todo por la profunda influencia de grupos sectarios que por cierto son anti antijudíos no olvidemos que el movimiento de los testigos de jehová y los primer hermanos de ellos no vale la pena mencionar tratan de sustituir las fiestas de israel como chabat y todo y muchas cosas pero borrando a israel de la historia según ellos israel ya no existe y el actual pueblo de israel ya no es pueblo según ellos ahora son ellos este grupo religioso que nació a finales de del siglo 19 y siglo 20 en los estados unidos de américa y ellos han confundido a nuestros propios evangélicos porque no solamente son anti anti pueblo de israel que se roban todas las fiestas de israel pero para decir que son ellos ahora los judíos y al mismo tiempo hacen una serie de desinformaciones sobre la historia del cristianismo completamente brasil lamentablemente nuestro pueblo evangélico les crea a este movimiento en la época de jesúa en aquella época y perdón en la época de canuca en la época de jesús era y sigue siendo el 25 del mes que generalmente cae en el calendario romano lo que se llama el mes de diciembre diciembre y que en la época de de jesús 25 del mes quillet en el mes judío y en el mes romano que en aquel entonces era de dos diez meses el calendario romano es algo impresionante pensar pero existía el mes de diciembre y era precisamente como era lunar era la misma fecha no olvidemos que elena la mamá de constantino el grande constantino el grande celebró por primera vez en el año 325 326 la navidad el 25 del mes quillet o también conocido en aquel entonces el calendario lunar romano 25 del mes de diciembre luego recuerde que en el año 1600 se cambió el calendario romano lunar a un calendario solar y se conoce como el calendario gregoriano y se le añadieron 15 perdón cinco días y es que el calendario gregoriano es de 365 días en actualidad es muy importante conocer porque esos detalles no lo van a hacer estos grupos sectarios y allí es donde confunden a nuestro pueblo cristiano evangélico lo que sí queremos entender es que en este momento esa fiesta preciosa y linda que se conoce como janucá va a finalizar este próximo jueves con el octavo día pero quería sólo hacer una una introducción sobre esto rápidamente ya hemos hablado inclusive con el rabino nuestro invitado ahora en algunos años ya hemos hablado de la historia preciosa de janucá pero en esta ocasión quiero volver a presentar con ustedes al doctor rabino claudio cogan quien nos va a hablar de la experiencia y que fue aquí en el mundo actual donde nosotros apoyamos para que él fuera en el momento difícil que sigue pasando el pueblo de israel y él ha regresado de israel y nos quiere compartir lo que fue la experiencia con nuestra gente con nuestra gente que apoyó para que el rabino fuese a jerusalén rabino bienvenido también va a tener una documentación que él va a presentar o imágenes bienvenido de nuevo a nuestro programa el mundo actual rabino cogan muchas gracias doctor bolaines por la introducción por la reconocimiento de janucá que comienza el 25 de kislev en el calendario judío y por este momento que me permitió a mí ir a jerusalén ir al estado israel estar con este con soldados estar con con este personas heridas en los hospitales estar con personas que sus familiares fueron secuestrados estar con toda la vivencia judía en israel y poder llevar el jesús que decimos en hebreo la fuerza como decía el profeta sacarías con la fuerza física la fuerza espiritual en este momento especial y este quiero empezar reconociendo profundamente a las personas que ayudaron a que esto pase porque usted y todas las personas que me mandaron su colaboración eso hizo que fuera posible para llegar a cada uno de los soldados a cada una de las víctimas llevando digamos solamente desde el punto de vista de dinero llevando digamos víveres llevando ropa llevando juguetes para chicos usted no sabe el impacto que cada uno de los oyentes del mundo actual tuvo por eso quiero reconocer rápidamente alfonso garnica ana ruta larcón andrés humana anaís armando gonzález berta martínez berta sarrón bet white blanca este luis canales kati celia díaz consuelo damaris danilo del mirandón diego francisco doctor codosa olesa edín este eduardo martínez eduardo garcía eliana eliana elisabeth elisabeth ubans elo elo aida de león estrom esperanza la familia pedrosa felipe de jesús felipe mangual gloria gloria guadalupe jaide quintana jerry pérez hermelinda eulogio hilda lorena imer iris robera jaquelina jaime jaquelin jes josé josé juan molina juan carlos juanita gustamera keila ario isaguirre lena lena lesi guijarro lilian porter lily luis fernando macruz magda manuel jangebach maría cebedo maría de los ángeles maría puerta maribel márquez mario antonio marisol flotman martes martínez matías carrizo mayden monje min ex cálix miguel mil gianteo brenda miranda moisés gonzález omar luna oralia oscar calvo este pastor priscilla mechanca reina román manuel oizaguet rosana de jesús rudy ríos rudy rutejada sami sandra sandra viides sara antonio selma cecil sire silvia silvia figueroa silvia pérez socorro suninga soto soto teresa mancrey víctor esquivel william joa siomara johanan joholanda joseifa y soila y estos son algunos y faltan faltan muchos doctor bolainez usted no se imagina las conversaciones que tuve toda la gente que lo escucha usted toda la gente que hizo posible que pueda mostrar estas imágenes que voy a compartir ahora con ustedes breves pero bastante impactantes porque muestra un poquito como este como a ver si puede ver en la pantalla puede ver mi pantalla estamos viendo correcto perfecto quiero mostrar un poquito por qué estamos así el muro de los lamentos mientras el rabino está haciendo los ajustes a ver si siguiente ahí está me ve correcto estamos viéndolo aquí exactamente esta es la entrada es la entrada a jerusalén brujim abeim welcome bienvenidos esto es un poquito quería mostrar esta imagen impactante porque esto es un ejemplo de lo que pasa en jerusalén cuando usted llega usted dice ve los carteles todos los carteles en hebreo en inglés y en árabe porque la gente habla de que el estado de israel es un estado apartheid y que significa como fue sudáfrica un estado apartheid nunca va a tener carteles en el otro idioma que no sea el idioma de uno acá tiene en hebreo en inglés y en árabe demostrando que se reconoce al un millón de medios de población árabe que vive en el estado de israel y a su vez árabes hay son médicos árabes son este enfermeros farmacéuticos fíjese la apertura yo como dijo itzi que el otro día no conozco y no creo que ningún estado árabe haya una sinagoga o haya un cartel en hebreo como va a reconocer a otro pueblo fíjese esto es lo importante por eso esta foto nuevamente esta es la foto de digamos de algunos de los secuestrados chicos digamos que chicos de cuatro cuatro incluso diez meses el más bebé argentino hasta ahora digamos fíjese como bebés este digamos están siendo secuestrados en los túneles digamos como dijo dijeron ayer dijo itzi y digamos también lo refirió el capitán Kaplan cuando habló este la forma de atacar de jamás de una forma tan discriminada sin escrúpulos y esto no es amar la vida como decimos y reconocemos en la biblia amarás a tu prójimo con ti mismo esto es no es lo que proponen les estoy mostrando ahí usted lo que ve esta es una puerta de hierro que es en uno de los en el grado decimos Miklat que son refugios todo edificio en la parte de su suelo tiene que tener que es antibombas y lo que pasó acá es que muchos se han escondido ahí pero como entraron en los kibbutzim digamos ellos pudieron abrir las puertas y matar a la gente que estaba adentro también cuando jamás atacó esta es otra imagen del refugio que hay sillas pero fíjese bastante es un lugar para contra bombas no contra no contra personas cuando vienen a atacar esta es una imagen quiero mostrar acá que como ve jamás a la derecha digamos hubo un intento hubo un intento desde el norte desde el este y del oeste de atacar desde al estado de Israel en el 7 de octubre que lamentablemente o afortunadamente no se llevó a cabo y solo se llevó a cabo de la parte digamos de Gaza porque si hubiera sido conjuntamente esto hubiera sido algo infernal y hubiera sido una catástrofe mucho 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 mayor pero acá tenemos como digamos las figuras de unos y de otros solamente intentando destruir el estado de Israel como ellos dicen desde el río hasta el mar quiere el estado palestino olvidándose que eso nunca va a ocurrir y Dios no lo permita tampoco siga Raúl siga siga acá estaba a los chicos que estaban estos chicos eran del kibbutz que fueron atacados y fueron salvados y fueron llevados a otro lugar y yo he comprado víveres y compré diferentes cosas con la plata que se me mandó para poder llevar a chicos para poder llevar alimento para poder hacer obras de bien como todos sus oyentes me lo han permitido y esto es parte de la misión de las personas que viajamos juntamente con rabinos y otras personas que estaban allá este es un soldado y lo muestro de perfil un soldado etíope porque muchas veces dijeron que sí porque todos los judíos son blancos y todos los árabes son de color y es una una guerra contra la gente de color fíjese qué color tiene qué blanco es este soldado israelí es un soldado etíope que se acaba de salvar y esto era cerca de la franja de Gaza se acaba de salvar de un RPG un RPG son los los este cuando usted los las especies de municiones que se tiran para destruir a los tanques le han tirado justamente y lo ha con un bulldog que era lo primero que entra cuando se entra a Gaza detrás vienen los tanques detrás la infantería y este soldado se ha salvado y estaba justo acá venía de poder contar un poco la historia y un poco no quiero mostrar la cara para no porque no puedo mostrar pero sí un poco para que vean el perfil de lo que es un soldado en la hora de descanso básicamente y no es para nada de color rubio como muchos decían que solamente los árabes son rubios y los árabes son de color oscuro más que nada acá un poco compartiendo con ellos digamos y se puede invitar a todos a hacer una especie de almuerzo general habíamos todo un pelotón bastante gente con soldados que estaban viniendo a descansar de la franja de Gaza básicamente y que podían descansar un poquito antes de volverse de vuelta a ir a pelear y acá esta bandera después la voy a mostrar esta es la bandera que ellos me regalaron básicamente y acá con otros soldados que un poco me contaron sus experiencias de cómo habían entrado y cómo estaban peleando y cómo estaban luchando y a ellos también le acerqué el dinero de muchos de sus oyentes que han contribuido para este viaje les quiero mostrar acá fíjense los autos estos son los autos que fueron traídos de tribus y digamos de toda el área del festival cuando fueron destrozados cuando entraron digamos jamás a lo mejor de 1500 hombres jamás entraron y destrozaron todo lo que vieran matando a casi 400 personas en el festival mismo que era un festival por la paz el festival que se hacía después de la fiesta de Simchat Torah donde chicos de 17, 24 imagínese si usted manda a su hija a sus hijos a un festival y nunca regresan porque han sido muertos pero fíjese cómo estos autos fueron todos quemados y digamos destrozados esto era haciendo Asderot que es cerca del límite con Gaza fíjese nuevamente carteles en inglés hebreo y árabe y nuevamente otra vez autos destrozados autos quemados estos son autos todos autos israelíes que estaban fueron al festival este digamos a ver a escuchar música un festival hecho por la paz fíjese cómo está Jerusalén usted ha estado innumerables veces muchas veces en Jerusalén pero Jerusalén lamentablemente a la noche prácticamente desierta por lo que estaba por el momento esto es entrando a uno de los hospitales el hospital de Tela Jomer donde ha habido muchos pero muchos heridos que han recibido este uno de los heridos que nos contó lo que pasó fíjese acá la pierna la bala le entró por un lado y le pegó en la otra pierna digamos él fue a participar del recital se salvó de milagro porque se escondió y aún se escondió en un lugar que vinieron la gente de Jamás y tiraron con la ametralladora y le han pegado en una pierna y él no lo vieron pero tiraron a una especie de armario y le estaba escondido con otro grupo de gente mucha gente quedó muerta después de esa balacera pero le pegó en una pierna en la pierna digamos derecha y la bala quedó en la pierna izquierda en la rodilla esta es otra chica de un kibbutz que básicamente de 13 años y le llevó cartas y le llevó buenos augurios junto a su hermano que se salvaron de milagro porque estaban en la otra casa cuando vino que tuvieron que escapar digamos y tuvieron que irse a otro lugar pero vive en el kibbutz que fue como decía Itzik los otros días de 400 personas una de cada cuatro ha desaparecido o ha sido muerto Itzik acá lo vemos digamos es con un colega mío y tiene la remera básicamente y lo que tiene ahí es lo que yo digamos tengo acá también que es una medalla no sé si la puedo alcanzar a ver que dice básicamente que tráiganlos de vuelta los queremos a todos sanos esta es una medalla que hoy por hoy se usa todo en Israel básicamente en respuesta a ellos una voz de expresión para un deseo para que puedan regresar y también se hizo unas mesas en Tel Aviv de las 240 personas que han sido digamos secuestradas con la foto de cada una de ellas y un poco una mesa de esperándolas muchas han sido devueltas pero aún 130 130 140 siguen empodadas jamás fíjese esto es un batallón de firefighters de firefighters en español se dice los que apagan los incendios que fueron de la ciudad de Florida ¿por qué digo esto? porque si alguno es un firefighter que es un bombero o trabaja en IMS puede hay misiones que van a Israel ahora a ayudar y este platón de Miami esta persona no judía justamente es un capitán bombero que junto con su batallón estuvo en Jerusalén en el mismo tiempo que yo he estado y fue a ayudar a básicamente a ayudar a poder a traer este esfuerzo traer una voz de esperanza estos estando justamente en el cótel si en el muro los lamentos fíjese con soldados rezando y yo rezando con ellos básicamente a los cuales también ayudé con contribuciones que se me dieron este y esta es en todo lado que usted va ve fotos de todas las personas que han sido secuestradas chicos de cualquier edad adultos mayores niños en todo está justamente y esto es en el cementerio si la ceremonia y fíjese se ve este básicamente flores para diferentes tumbas soldados muertos y hablo soldados hablamos de chicos de 18 o 20 años esos son los que fueron a pelear es un soldado americano justamente que ha fallecido en los últimos 20 días y también hay mujeres que son soldadas también también ayudé con toda la ayuda que ustedes me han dado y las mujeres tienen les entregué a cada una una especie de agradecimiento una especie de solidar del pueblo evangélico como ustedes me han transmitido como ustedes me han permitido ayudar y también otros chicos fíjese estos son chicos israelíes que también fueron digamos dispersos por todo esto he comprado juguetes con la ayuda de ustedes y entregado a estos chicos que estaban digamos que no tenían lugar donde estar y un poco podemos juntarlos para poder estar con ellos y cuando me estuve yendo fíjese también en el aeropuerto usted bien conoce la imagen de todas las personas que están siendo secuestradas en todo lugar como está esto puesto acá también y acá lo importante que dice am israel hai que significa el pueblo de israel está con vida el pueblo de israel va a vivir y a pesar de esto a pesar de todo esto seguimos peleando porque no es contra el pueblo palestino queremos dos estados es contra jamás mi ley es propia que tienes gente secuestrada chicos adultos y empiezan hoy por el pueblo de israel y siguen a todo el mundo cristiano al mundo católico a todo el mundo fíjese lo que está pasando en Europa esto es algo que tenemos todos que tener presente esto es todo tenemos que tener bien claro que es lo que tenemos que hacer y de ahí ¿sabe qué? no sé si yo lo comenté de Jerusalén ¿sabe dónde me fui? me fui a otro lugar a Polonia a los campos de conservación a los campos de interminio llevando esta bandera doctor Bolaines la bandera que los soldados israelíes me dieron esto es en Auschwitz esto es en Polonia esto es donde el nazismo en la segunda guerra mundial año 39-45 quería exterminar al pueblo judío exterminando a 6 millones de personas judías de toda Europa y digamos y un tercio de la población judía del momento y esta bandera significa que el pueblo de israel vive que el pueblo de israel a pesar de sufrir el holocausto que a pesar de tener el 7 de octubre va a estar con vida y va a estar como usted siempre dice bendeciendo a los que lo bendigan y se va a maldecir a todos que maldigan al pueblo de israel solo dios sabe eso solo dios va a actuar y digamos fíjese el pueblo de israel fue llevado al gas a las cámaras con la concentración y con todo como si iba a otro lugar como si iba a otros campos de refugio estas son cacerolas que fueron traídas de toda Europa porque la gente no sabía cuál era el destino que le correspondía fíjese la cantidad de zapatos que venían los nazis colectaron zapatos cacerolas quería mostrar al mundo que ahí iban a exterminar o exterminaron al pueblo de israel y afortunadamente eso no pasó fíjese esta imagen como hacía hacer la tierra mataban y mataban y digamos agarraban una tumba y digamos hacían cavar digamos despojaban a las mamás y a los hijos de toda ropa y los exterminaban al momento y era aparentemente una diversión que ellos querían documentar en el año 39-40 que hoy jamás volvió a hacer por eso mismo Am Israel Hai doctor Bolaines profundamente agradecido porque usted si apoya al pueblo de israel porque usted y su audiencia porque usted apoya comprometidamente no solamente de palabra sino también de hecho y digamos usted siempre está con el pueblo de israel y quiero dejar bien claro a la audiencia que usted lo escucha que usted lo lo ve siempre no deje de hacer lo que está haciendo que Dios lo bendiga que Dios lo guarde que Dios siempre lo acompañe y en esta fiesta de Hanukkah que Dios pueda también iluminarnos con las luces de la Hanukkiah en este mes de Kislev que celebramos esta fiesta de la libertad esta fiesta del milagro que Dios siempre pueda acompañarlo a cada lugar de la tierra que vaya llevando su mensaje llevando su palabra y que todos puedan escucharlo que todos puedan seguirlo porque usted si está cambiando el mundo usted hace que el mundo tenga sentido de vivir muchas gracias Rabino gracias por todo ese informe para también nuestra gente linda y preciosa que participaron con su granito de arena para que llevase este gozo alegría y en algún momento sus oraciones por ellos como se vio ahí orando por ellos también ayer tuvimos a Isik que nos conmovió el corazón está todavía en nuestra facebook pública lo pueden ver allí el testimonio de él como dos de sus muchachos están secuestrados de sus hijos Isik es un judío de origen argentino pero esta la mañana de este martes 12 de diciembre estaba viendo tristemente los noticieros y estaba viendo un noticieros de donde un personaje de 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 en 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 TV 24 a los dos comentaristas que tenían prácticamente eran antisemita antijudío y estaban condenando a Joe Biden y a y a a al partido republicano y al partido demócrata por estar apoyando abiertamente a Israel a defenderse y yo me preguntaba cuando los escuchaba entonces que quieren ellos que desaparezca Israel que se deje matar y que no se defienda porque ellos solo hablaban nada más de el dolor de esta masacre que Israel está cometiendo contra los pobres palestinos tenemos dos minutos Rabino porque ya tenemos que terminar díganos algo para este tipo de noticia mentirosa que se está dando en los medios informativos por favor no se dejen llevar por lo que escuchen llámenme con todo amor voy a hablarles alguna gente me dijo que querían comunicarse conmigo siempre pongan el número 1 de Estados Unidos 732 801 3993 por vía whatsapp sigo yo ayudando si la gente quiere decir contribuir sigo yo ayudando mandando ayuda y probablemente estaré pronto nuevamente en Israel que hay una sola verdad y la verdad es que el pueblo de Israel se está defendiendo y digamos y en esa defensa aunque parezca brutal es una defensa que responde a una agresión que ocurrió el 7 de octubre y digamos cuando uno se defiende uno no tiene no puede dimensionar la forma que uno se defiende porque si a uno le mataron su hijo si le secuestraron sus hijos si agarraron a mujeres embarazadas descabillaron los bebés que estaban dentro del vientre de la madre si digamos toman por las fuerzas hospitales y se esconden en escuelas no hay forma de que nada sea benevolente la ayuda humanitaria de Cruz Roja no llega a los rehenes los rehenes no son vistos por la Cruz Roja hay muchas cosas que la gente no sabe yo le pregunto a la gente ¿qué pasaría si usted sus familias estuviese en ese lugar de rehen? ¿cómo actuaría? ¿cómo pensaría? ¿qué pediría? ¿qué demandaría? y va a ver que la respuesta es diferente jamás quiere la destrucción del pueblo de Israel y quiere la destrucción de todo el mundo que no sea como ellos interpretan el mundo que sigan a jamás entonces si usted está escuchando y no pertenece a jamás recuerde ellos van a ir contra usted también donde quiera que esté entonces es forma de que el pueblo de Israel es forma que el ejército de Israel pare a los aresores porque va a parar a los aresores para al demonio del mundo y es hora de limpiar a jamás de la faz de la tierra como está escrito en la biblia recuerda lo que hizo Amalek no tengas piedad hoy Amalek es jamás y la biblia nos enseña destruye a Amalek destruye a jamás y todos debemos hacer lo imposible lo posible para destruir a jamás y saber que el pueblo de los Estados Unidos está apoyando una causa justa que lucha por la libertad lucha por la libertad y lucha por la democracia en todo el mundo así que por favor a esos oyentes que escuchan esas imágenes no se dejen llevar por lo que escuchen hoy jamás quiere la destrucción del Estado de Israel y quiere la destrucción de la libertad y la destrucción del mundo que no es como jamás estamos finalizando y hablábamos en el programa de Isaac el día de ayer que tiene dos de sus hijos secuestrados por estas bestias terroristas y daba a conocer ayer la encuesta que presentó el periódico de Israel donde el 87% de los palestinos tanto en Israel como los que viven aquí en América Latina y en Estados Unidos siguen apoyando a jamás y es triste escuchar eso y es lamentable escuchar eso por eso nuestros evangélicos tienen que tener muchísimo cuidado con la clase de noticia que están recibiendo en ese espíritu antisemitismo disfrazado como sucedió en el mismo espíritu de los locautos nazis donde guardaron silencio como evangélicos no podemos aparte que no olviden el eslogan de este estos movimientos es primero aniquilar al pueblo de Israel y después dice a los cristianos así que ahora están con Israel mañana están contra nosotros debemos de orar Rabino un placer que el altísimo Dios todopoderoso me le bendiga grandemente gracias por ir a dar ese apoyo moral espiritual en su momento a nuestra gente allá en Israel y en el nombre del programa El Mundo Actual le damos gracias y pedir a todo nuestro pueblo evangélico que siempre sigamos orando y escribiendo en las redes sociales a favor del pueblo de Israel despídemos con una palabra hebrea listo Jesús decía citando al Levítico 19 18 ama a tu prójimo como a ti mismo hay mucha gente que es que tiene el demonio hay mucha gente que va a seguir criticando al Estado de Israel pero la palabra divina el Espíritu Divino va a triunfar el pueblo de Israel va a vivir el pueblo cristiano va a vivir el mundo va a reconocer que jamás es el demonio sigan ayudando comuníquense conmigo como lo fueron haciendo 732 801 3993 antepongan el número 1 y digamos y mándenme mensajes yo sigo ayudando a soldados a diferentes víctimas económicamente y digamos y esto es lo que hoy tenemos que hacer seguir haciendo Dios nos da la vida Dios nos da la fuerza Dios nos da la esperanza para que construya un mundo mejor muchas gracias doctor Bolaines muchas gracias a su audiencia por esta ayuda y siempre estemos juntos siempre sigamos orando por la paz por la libertad que Dios le bendiga Salón 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 Salón